Nosotros estamos en este momento con la doctora María Vanegas, doctora, bienvenida, esta es su casa. Muchas gracias, buen día. Bueno, vamos a, ella es endocrinóloga y vamos a preguntarle cómo detectar si nosotros tenemos problemas de tiroides. Yo siempre, yo me empapo de todos estos temas y hoy día me va a interesar mucho. Usted sabe que mis tres hijos mayores y yo tenemos tiroides. Ah. Ashimoto. Es una enfermedad, es un inicio, doctora, es una enfermedad hereditaria. Bueno, el carácter de la enfermedad tiroidea, que puede ser de diversos tipos, ¿cierto? Puede debutar como un trastorno en la función de la glándula tiroides o como la formación de nódulos en la tiroides. Cuando nosotros hablamos de trastornos funcionales, la mayor parte, el 65 a 70% de los trastornos funcionales en la tiroides son debidos a un ataque autoinmune en la glándula tiroides, es decir, que lo que usted llamó, tenemos tiroiditis de Hashimoto, ¿cierto? Hay un ataque autoinmune y esto puede provocar en el sujeto, en la glándula tiroides, básicamente, un hipotiroidismo o un hipertiroidismo. Hay dos tipos, María. Así es. A ver, dígámosle como en español para la gente que nos está escuchando, ¿no? Y después vamos a hablar de la importancia que tiene la tiroides, por si acaso, para las personas que no sepan. ¿Cuál es la diferencia entre el hipotiroidismo y el hipertiroidismo? Bueno, en el hipotiroidismo lo que tiene básicamente es un hipofuncionamiento, es decir, una disminución del porcentaje en la función de la glándula tiroides. Al usted tener una disminución en la producción de las hormonas tiroides, obviamente, consecuentemente, el organismo va a tener ciertas deficiencias en sus funciones básicas. Ya. Y en el hipertiroidismo lo que tenemos es un aumento de la producción de hormonas tiroides por parte de la glándula tiroides. Y las dos tenemos que atacarlas en todo caso. Obviamente, las dos tienen tratamiento que hacerse. Pero es un tratamiento de por vida, ¿verdad? Es un tratamiento de por vida. Hay lo que se llama muchas veces el hipotiroidismo de carácter estacionario, que no es muy frecuente en nuestra población, pero son las zonas que tienen estaciones, como los climas muy fríos o muy cálidos, ¿cierto?, que tienen las cuatro estaciones. En ellos pueden haber estos trastornos donde hay, puede haber un tiempo donde tenga levemente alterada la función tiroidea, pero que a la siguiente estación está todo normal. Entonces, el médico no hace tratamiento, sino que espera. Pero eso, cuando los cambios bioquímicos que tiene el médico son leves. Entonces, espera al siguiente control y ve que todo anda bien. Pero generalmente, en nuestra población que tenemos, nuestra población es una zona endémica de problemas tiroides, de hecho... Hay falso porcentaje, ¿verdad? Claro, hay un porcentaje importante y, de hecho, dentro de las endocrinopatías es la segunda endocrinopatía más frecuente, ¿cierto? Primero está la diabetes y de ahí vienen las tiroidiopatías. Perdón, María, que te interrumpa. Algo muy importante. Nosotros no sabemos muy bien la función de la tiroides, ¿no? Dicen, bueno, no se preocupan. Se hacen un examen normal de sangre para ver cómo está su colesterol y para ver cómo está, digamos, el azúcar. Pero no nos preocupamos de la tiroides. Díganos así, háblele a nuestra gente que nos está escuchando todas las funciones de la tiroides. Así en resumidito, María, y la importancia que tiene para nuestro cuerpo. Bueno, la glándula tiroides produce un par de hormonas que se llaman T4 y T3. Son hormonas que son fundamentales para, justamente, el funcionamiento de todo el metabolismo basal del cuerpo. No hay célula de un tejido o de un órgano que no dependa de la tiroides. Díganos, oiga, lo estoy diciendo María, por favor, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ella regula el metabolismo basal, es decir, el proceso de oxidación intracelular, o lo que nosotros decimos los procesos mitocondriales, ¿cierto? Interno a cada célula de todo el cuerpo, es fundamental, es vital para vivir. No es como otras hormonas. Siempre yo le explico a mis pacientes. Si la mujer entró a la menopausia, usted por falta de hormonas dentro de la menopausia no va a morir. Pero por déficit de hormonas tiroides, sí puede morir. Es decir, las hormonas tiroides son fundamentales, desde que está en el vientre materno hasta cuando uno muere. Entonces, tiene que tener una cantidad adecuada. Debemos darle más importancia porque yo siento de cierta manera, María, que no tenemos nosotros aquí en el Ecuador ese cuidado con la tiroides. Al menos yo no lo tenía así hace mucho tiempo. En todo caso, nosotros estamos con María, que ella con mucho cariño va a contestar. Cualquier pregunta de ustedes nos pueden llamar al 04-602-3674 o enviarnos mensajes también al WhatsApp. Los teléfonos aparecen siempre en sus pantallas para que ustedes nos puedan escribir por cualquier duda. Ahora, dicen que la tiroides engorda y adelgaza. ¿Qué hay de verdad? Eso es un mito. La doctora María se me está riendo. Eso significa que no es verdad. Porque yo tengo Hashimoto y a mí no me ha pasado nada, según yo, pero yo lo descubrí y yo tenía nódulos. O sea, después hablamos de los nódulos, pero ahorita diga. ¿Es verdad? ¿Eso es mito? Ok. Hablaba de dos tipos de alteraciones en la función de la glándula tiroides. El un tipo es el hipofuncionamiento, cuando me falta una cantidad adecuada de hormonas tiroides, y cuando tengo un exceso que es el hipertiroidismo. En el hipotiroidismo, que hay una disminución de la producción de las hormonas tiroides, yo tengo un metabolismo basal que disminuye, está un poco más lento. Pero ese más lento quiere decir... ¿No me engorda ese más lento? Sí. Hay un aumento de peso leve. En el hipotiroidismo llamado subclínico, que es el hipotiroidismo más leve, yo puedo tener un exceso de peso por ese hipotiroidismo de unos dos kilos. Y en un hipotiroidismo muy manifiesto, muy grave, puedo tener un aumento de peso de unos cinco kilos. Es decir, cinco kilos de más no representa nada versus lo que la población en general dice, tiene treinta kilos más y dice, tengo treinta kilos más y es porque soy hipotiroida. Entonces el hiper baja de peso. Sí. Pero aquí yo hago una aclaración. Una vez que usted toma su hormona tiroidea, porque ya descubrió que es hipotiroidea, usted es como cualquier persona normal. Es decir, que todo lo que tenga de sobrepeso, ¿cierto? Esos cinco kilitos de más que pudo haber tenido por el exceso de... por la deficiencia de hormona tiroidea, va a ser por exceso de un boloncito o por toda la comida que se la comió. María, te interrumpo porque tenemos una llamada y nuestros televidentes son los primeros. Buenos días. Desde Machado nos llaman. Ok. Bueno, Patricia. Patricia. Hola, buenos días. Buenos días, Patricia. Sí, buenos días. ¿Cuál es su pregunta, Patricia? Buenos días. Hola. Buenos días, Patricia. La escuchamos, clarito. Ya, este... Sí, verá, yo quería hacer... Mi pregunta es acerca, verá, yo soy una persona que como lo normal, pero al momento... A mí lo único que se me inflama es simplemente la garganta, la parte de la garganta. Ya. María, eso no tiene nada que ver con tiroides. No, nada que ver porque si usted dice tengo una infección de la garganta, eso tiene que ver justamente con una vía respiratoria alta. La tiroides está en la parte, si lo enfocan, en esta zona de aquí, en la parte inferior, ¿cierto? De lo que sería el cuello, justamente en esta zona, sí, aquí, donde uno, si un paciente tiene un agrandamiento que se llama bocio o tiene un nódulo, se va a notar justamente en esta región. Cuando generalmente el paciente dice que tiene un dolor de garganta, es acá, ¿cierto? En esta parte alta, pero la tiroides es acá, en esta es la localización. Y los profesionales como María, tocándome, yo tengo dos nódulos, uno izquierdo y uno derecho. El izquierdo no tiene problema, el derecho me hacen punciones eventualmente. Y tenemos un mensajito aquí y tenemos llamada también, pero vamos a ver el mensajito primero. Es que estoy ceguísima. Dice, es verdad... No, no, a ver, por acá, por acá. Dice, ¿es verdad que el hipotiroidismo es por falta de yodo? Bueno, puede tener un bocio, un agrandamiento de la glándula de la tiroides y un hipotiroidismo por deficiencia de yodo. Pero eso es lo menos que tenemos, al menos en nuestra población. Eso va a ser el carácter de un 10 al 15 por ciento. El 65 por ciento al 70 por ciento de los trastornos de la tiroides en nuestra población es de carácter autoinmune. De carácter autoinmune, no generalmente. Bueno, nosotros, mientras nos mediquemos, como dice María, no vamos a tener ningún problema. Tenemos una llamada, ¿verdad? Sí. Desde Quito, desde la ciudad capital, María, tenemos otra llamada. Estamos, pues, contentos y dispuestos a responder su pregunta. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctora. Yo le quería preguntar si tiene que ver algo la tiroides con el problema de menstruar. Tengo una hija que no menstrua tres meses y yo vería con ginecólogo. Y usted opina, ¿qué opina en este tema? Claro que sí. Yo les había dicho en un principio que las hormonas tiroides intervienen en todos los mecanismos o en el metabolismo basal de todas las células. Entonces, tiene una acción directa sobre lo que sería también la función ovárica. Tal es así que las mujeres que pueden tener hipo o hipertiroidismo pueden tener alteraciones en lo que se llaman los ciclos menstruales. Es tan importante, cuando una mujer empieza a tener alteraciones de los ciclos menstruales, una medición de las hormonas tiroides. ¿Por qué, además? Porque no solamente le puede alterar el ciclo menstrual, hay mujeres que no pueden concebir o no pueden embarazarse simplemente porque tienen una alteración en sus hormonas tiroides. Pero no nos asustamos, doctora, porque de todas maneras, aunque no hay cura, hay tratamientos que nos mantienen perfectas durante toda la vida, ¿no? Así es, totalmente. Bueno, María, tenemos otra pregunta. Dice, mi pregunta a la doctora, ¿es cierto que las manchas que tengo en la cara me han dicho que son por las tiroides? Las manchas en la cara. A ver, cuando... ¿Es un uso hormonal más eso? Sí, las manchas en la cara tienen muchísimas causas, ¿cierto? Pero por las hormonas tiroides realmente no. Ok. O sea, realmente no, ¿no? Ok, dice que no. Dice, mi mamá tiene diabetes y podría tener tiroides. Bueno, la diabetes tipo 2, ¿cierto? Es por un desajuste, un desequilibrio en lo que sería lo que ingesto, lo que ingiero, que es un exceso, versus lo que quemo, que podría ser poco. Entonces, si yo tengo un acúmulo de calorías, voy a tener diabetes tipo 2, que es la más frecuente. En cambio, la diabetes tipo 1, ¿cierto? Sí se relaciona o se correlaciona mucho más frecuente con las tiroideopatías porque son de carácter autoinmune. Otra preguntita, doctora. Buenos días, disculpen, mi mamá está mal de la tiroides. Ella no baja de peso y no come mucho. Es muy poco lo que come y está tomando las pastillas. ¿Qué podemos hacer? ¿Será que está mal regulada los miligramos de la pastilla? ¿Miligramos? Bueno, yo les dije en un principio que por un hipotiroidismo, como decir, ya muy manifiesto, el exceso en peso podría ser unos 5 kilos, no más. El resto es que me lo comí, siempre le digo eso a mis pacientes. Es decir, que si mi peso ideal fuera 60 kilos y tengo 65 kilos, pudiera ser de que esos 5 kilos fuera porque estoy con un hipotiroidismo grado 4. Pero, si yo tengo 80 kilos versus lo que yo debería tener 60 kilos, quiere decir que el resto fue porque me lo comí, nada más. Ahora, sí. Puede haber otra causa también, ¿verdad? Exactamente, otra causa de sobrepeso, pero debería de hacerse un control hormonal para ver si la dosis está regular. Exactamente, regularse siempre, porque yo le digo que de nosotros, de los 5 que vivimos juntos, 4 tenemos tiroides y no tenemos ningún problema. Doctora, otro mensajito, dice, mi hija tiene una bolita al lado de la garganta, o sea, por fuera una bolita se le topa y se le nota, digamos. ¿Qué será eso? ¿Será tiroides? Bueno, podría ser, no sé la localización, pero como yo les dije, es esta zona del cuello, ¿cierto?, la que siempre nos va a llamar la atención, aquí, en esta zona. Si usted tiene algo a esta parte de acá más alto, probablemente sea un ganglio o pudiera ser otra cosa, pero esta es la zona de la tiroides y aquí es donde yo voy a ver si tengo un agrandamiento o tengo un tumor a nivel de la glándula tiroides. Dice, buenos días, tengo una amiga que tiene tiroides, cuando come, vomita y cada vez baja mucho de peso, ¿qué hace en ese caso? Yo creo que eso ya tiene relación con otra cosa, ¿no? Claro, eso ya es otra cosa, así es, probablemente tiene otro problema. ¿Vómitos no causa la tiroides? No, no, en absoluto. ¿Lo ponemos de excusas muchas veces? Así es, pero no tiene que ver. Como una amiga que es gorda y me dice, no, Biachi, yo no soy gorda, yo retengo líquidos, entonces eso tampoco es así. Tenemos otra llamadita, la vamos a recibir, buenos días. Marcelita. Muy buenos días, les felicito por el programa. Gracias. Estoy llamando de Río Bamba. Aquí en la ciudad de Río Bamba casi el 85% de habitantes tienen esta enfermedad de tiroides. Ahora, yo quiero una pregunta, si tal vez es por la radioactividad que se dio en el 2002 cuando hubo el polvorín o también por la ceniza que ha emanado el volcán Tunguragua. Usted aquí en la ciudad encuentra todo el mundo sufre de tiroides, hipotiroidismo o hipertiroidismo, toda la zona central. Río Bamba. Entonces, quiero saber si son hipótesis lo de la radioactividad que se produjo aquí en Río Bamba por el polvorín o por la emanación de cenizas o también por las canalizaciones de agua. Esa es mi consulta, doctora, y le felicito por el programa. Gracias. Gracias, Bella. A ver, el tema de lo de las cenizas no tiene en absoluto que ver, pero la radiación sí, ¿no? Eso es algo que está probado en todo el mundo, tal vez así nosotros tenemos lo de Chernobyl, lo de la explosión de esto muy grande que hubo en Rusia y es donde sacamos la gran cantidad de muestras y de alteraciones o mutaciones que se dieron y produjeron mucho cáncer de tiroides. Tal es así que cuando se habla de un posible ataque nuclear, ¿cierto?, o de diseminación de radiación, una de las cosas que hacen para prevenir las poblaciones es tener listas las tabletas de yodo para que los sujetos o la población la tome para que la glándula absorba el yodo y se inhiba el ingreso, ¿cierto?, justamente y el ataque prevenir un poco el ataque de la radiación hacia la glándula tiroides. La radiación sí tiene que ver, yo no sé en qué cantidad fue la emanación de radiación con esa explosión que hubo en la zona, pero la radiación sí está implicada en los daños o alteraciones de la glándula tiroides. Bueno, sí, se tendría que ver que... Exactamente. Exactamente. Pero bueno, otra pregunta, doctora. Buenos días, doctora, yo tengo un nódulo, tomo tirox de 25, es poquito 25, ¿sí?, pero tengo dolor de las rodillas, ¿se debe al nódulo y qué puedo hacer? No, en absoluto, al nódulo no se debe ni a la tiroides. Ya, doctora. Bueno, tenemos que concluir, vamos a... queremos que retome otro día para que hablemos del yodo radioactivo, que es súper importante conocer esa terapia que existe para eliminar un poco todos los problemas que nosotros tenemos. Gracias, doctora, esta es su casa, se nos quedaron los mensajes, pero no pudimos atenderlos por falta de tiempo. Gracias a todos por contactarse, los queremos mucho, vamos a ir a una pausita y enseguida regresamos con más de este estucado.